Bellaco Bellaco Y ahora si, se juntaron los bellacos Co, 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 co Union Company, la familia Mami Tiemblalo rico El bellaco en el vino Es el bellaco Diego Muévelo... Tulo pa' atrás y las manos en el piso Culo para atrás y las manos en el piso Muevelo, muevelo, muevelo Chiao Culo para atrás y las manos en el piso TIEMBRALO, TIEMBRALO, TIEMBRALO Tú lo pa' atrás y las manos en el piso TIEMBRALO, TIEMBRALO, TIEMBRALO TIEMBRALO, TIEMBRALO, TIEMBRALO Muébelo, 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 muébel Bellaco, y ahora sí, se juntaron los bellacos Y morir, que le gustan tus alanciales Y morir, que le gustan tus alanciales Y el bellaco activo para las pares Bellaco, y ahora sí, se juntaron los bellacos